saludos amigos en este vídeo vamos a continuar con el tutorial sobre el banco de trabajo partysign la herramienta que tiene este banco de trabajo estoy usando la versión que se llama lo han llamado de desarrollo que es la 020 en este momento y la 019 es la estable sin embargo todo lo que yo vaya a explicar acá es válido para la versión estable bueno ya hemos cubierto varias herramientas de este banco de trabajo hemos saltado algunas pero bueno esta vez vamos a tocar vamos a hablar sobre esta de acá la canaladura entonces para ello lo que necesitamos es un cuerpo digamos sólido en el sentido que se usa aquí en FreeCAD para luego proceder a esto esta herramienta es como la contraparte de esta que está acá cuando usamos esta herramienta a partir de un croquis se genera vamos a decirlo así material está bien y con esta lo que se hace es que se sustrae material para este no hace falta tener un cuerpo sólido por decirlo así previamente en el en el proyecto pero para esto sí porque esto debe quitar de alguna parte también si hacemos para los que están ahorita con con impresoras 3d y con cnc esto haría lo que hace una impresora 3d por decirlo así está aportando material y esto haría lo que hace un cnc es decir sustrae material bueno vamos a empezar por acá vamos a crear un cuerpo está para aplicarle la canaladura esta es la parte digamos sólida entonces yo lo que voy a hacer voy a crear un un cilindro si a partir de una circunferencia entonces la circunferencia le vamos a colocar un radio digamos de 50 estaría bien para acá vamos a hacer una cosa esto vamos a desaparecerlo entonces vamos a colocarle aquí un radio de 50 a la circunferencia aunque bueno 100 también está bien colocamos aquí un radio de 100 y vamos a destruirlo si con esto vamos a crear nuestro nuestro cilindro aquí cerramos esto y ahora lo vamos a destruir y lo vamos a destruir simétrico al plano x y entonces ya tenemos el cuerpo activo si que es una condición excedente para hacer la extrusión y seleccionado el esquema el croquis entonces le damos aquí destruir y le vamos a decir ya recordamos que el radio es 100 aquí también le voy a colocar 100 y lo voy a colocar es más le voy a colocar 200 y lo voy a colocar simétrico respecto al plano con lo que me va a quedar esta parte acá entonces ya sabemos el radio este vale 100 y la altura se la estoy colocando en 200 pero simétrico al plano el plano que ya estaría por aquí y le damos ok ahí tenemos el cilindro que vamos a utilizar para aplicarle luego la canaladura que hace falta para la canaladura bueno hace falta tener un croquis si y el cuerpo activo entonces voy a crear en este mismo cuerpo si que va a ser parte de lo que le vamos a aplicar digamos parte del desarrollo si de esto hay un cuerpo sólido y a ese cuerpo sólido se le aplica la canaladura entonces voy a crear un croquis vamos a hacerlo esta vez en el plano xz y aquí fíjese de donde a donde va esto yo voy a mantener el cuerpo está allí para que me ayude con la el tamaño del croquis y lo que voy a hacer es le voy a colocar aquí una transparencia de 50 para ver qué pasa está bien entonces normalmente yo quito eso de allí porque en general es más cómodo pero ahora lo voy a utilizar de guía entonces me vengo para acá y voy a crear un croquis de una forma arbitraria aquí que vamos a colocar aquí que si se dan cuenta ahí están viendo por qué estaba usando estoy usando la el cilindro con esa transparencia para que me sirva de guía y esto me va a servir para hacer la canaladura que quiero bien pero además de eso es más vamos a hacer una cosa vamos a colocar esto un poquito así para que salga está lo colocamos así y ahora también voy a crear fíjense bueno voy a crear otro par de líneas pero eso lo voy a hacer en el siguiente vídeo mientras tanto bueno la invitación que hago siempre en esta parte del vídeo a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube y a que compartan saludos y